Le brindó Don Periñón de grabar en su producción Buena Vida por recomendación de Gilberto Santa Rosa y ya ustedes ven le surgió la oportunidad de ser solista y lleva, bueno pues una carrera espectacular de más de 25 años ha vendido millones de discos ha hecho unas producciones espectaculares se ha ganado en uno de los cantantes que más premios ha recibido en la historia de la salsa viene de una gira 25-7 con la que también ganó un Grammy el año 2018 fue espectacular para él y lo tenemos aquí esta tarde en el Día Nacional de la Salsa recordando por primera vez una reunión con la orquesta que le brindó su primera oportunidad Don Periñón y la puertorriqueña con el sobrero de la juventud Víctor Manuel peñón de grabar Ahora sí que no problema, encuentro la solución Cuando me ha perdido ya, se pone en la discusión Y se invade la pregunta, que cuál es mi profesión Yo canto con mi orquesta, la del señor periódico Y qué problema, ya se ha formado Pues cosas malas de mí, ya le ha contado Lo que da, lo que va, lo que luego Si no te pierdo en ti, llego muy tarde Si la gente me sigue durando, la cosa se pone que arte Trabajo, que yo se encuentro, que toda la vida la paso cantando En esa parte tiene una razón, pero mi chavo me lo suena tanto Suegro que no va por tu vida, te vea que me convengo Pues si no encuentro trabajo, con mi canto yo la mantengo Pues si no encuentro trabajo, con mi salsa yo la mantengo Pues si no encuentro trabajo, con mi salsa yo la mantengo Pues si no encuentro trabajo, con mi salsa yo la mantengo Si yo tuviera un millón, mi nena, tu padre a mí me quisiera Ya no sé No se confundan, que la muerto riqueza No se confundan, que la muerto riqueza Mucho, gracias Composijate Mar 간 Mucho Cuento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!